Pame, ¿te lo llevaste esta noche como conductora? Sí, pero Dios te oiga, querida. Sí, yo te doy suerte, mirá. ¿Cómo estás con el programa nuevo? Muy feliz, sí, sí, la cholula de Tucumán, obvio. Pame, ¿mejor a la mañana o mejor a la tarde? Y son diferentes, me encanta la tarde, estoy muy contenta, sí, es diferente, es fresco, hay la audiencia de Jorge Real que te entrega un montón, es un placer, te entrega el programa más visto del canal, así que estoy muy contenta, sí, muy feliz. ¿Por qué Pamela David tiene que ganar como mejor conductora? Porque me lo agradezco. Un aire nuevo aparte, después de tantos, Mirta, Susana, ya están consagradas. Y sobre todo por lo humilde que, pará, y sobre todo por lo humilde que... Pero Mirta, Susana, ya están consagradas. Tiene que ganar porque es una diosa, las otras están consagradas. ¿Por qué es una laburadora o no, Pamela? Exacto, eso lo puedo decir. Igual yo estoy feliz con la nominación, te soy muy sincera, si me lo llevan a ganar, no sé, no lo podría creer. Pero ya estar nominada y con Mirta, Susana, Mariana, Karina, ya es un montón. Así que es feliz, de verdad, lo digo de verdad. Igual si me lo llevan a ganar, creo que no me lo podría... ¿A quién se lo dedicas si lo ganás, Pamela? Ay, a mucha gente, a muchos. Muchos ayudaron para que hoy a Santiago... Y a Santiago del Moro también.